Luego de que el coach de las escaramuzas de Jalisco, Alejandro Garza, aseguró que hay desesperación en algunas jugadoras del equipo por la situación que se vive en estos momentos por el coronavirus, la chihuahuense Yazzat confirmó que hay mucha incertidumbre de cuándo se podrían reanudar los entrenamientos colectivos y las actividades de la liga porque de eso viven las jugadoras de la Quinteta Tapatía. La colectiva de no salir completamente porque 5 o 10, nos quedamos de finca que hicimos un ejercicio nosotros solas y nos ayudaba nuestro preparador físico y otros, ahorita ya que podemos salir tantito, pues el gimnasio es como entrenamiento personalizado, entonces somos pocas personas y si podemos ir, pues no hay nada incertidumbre y pues no saber qué es lo que va a pasar con nosotros porque a la mayoría de las que estamos aquí es de lo que vivimos, entonces sí estamos pues esperando, queriendo volver obviamente porque pues también de esto comemos, de esto vivimos y que es pues muy difícil para nosotros en este momento. Al no poder estar con su familia en Chihuahua afirmó que está preocupada por ellos. Yo soy de Chihuahua, mi familia está allá, allá está un poquito más controlado pero de todas maneras sí se están cuidando mucho, van a salir de casa, las mismas indicaciones que se llaman las manos, todo eso, pero sí pues estoy preocupada por ellos, que estén bien y pues también que no les pase nada, es lo principal yo creo de cada persona y su familia que gusta. La basquetbolista dijo que están en constante comunicación con la directiva del equipo y con las autoridades de la liga para estar informada sobre cuándo podría reanudarse todo para Señal Deportiva Jesús Sánchez.